Hola, muy buenos días. Israel confirma 250 ataques a Palestina solo en las últimas 24 horas y avisa de que va a hacer lo que llama pequeñas redadas en Gaza a modo de ensayo de una invasión por tierra, de manera que incrementa la presión en todos los frentes, mientras las ONG denuncian una situación límite en la franja. Dice la ONU que la burocracia en el paso de Rafá, por donde entra la poca ayuda humanitaria, es una locura que retrasa la llegada de agua, medicamentos y alimentos. Junto a las explosiones en Gaza, las operaciones en Cisjordania, al menos un palestino ha muerto y otros cuatro han resultado heridos por disparos del ejército de Israel en la ciudad de Jenin en las últimas horas y a lo largo de la noche las autoridades israelíes han datirido a 86 palestinos. La presencia de colonos violentos y del ejército crece cada día en Cisjordania, donde no gobierna jamás. Esta es la fotografía de cómo empieza un nuevo día en la guerra. Enviado especial Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Esas operaciones de Israel en Cisjordania vuelven a marcar la mañana de este viernes con este sonido. Sonido de las operaciones en Jenin, donde el número de víctimas mortales acaba de aumentar a dos, uno de ellos un combatiente del llamado Batallón de Jenin, pero también se han realizado operaciones en el campo de refugiados de Calandia, donde han muerto otras dos personas, con lo que el número de víctimas desde el inicio de la guerra solo en Cisjordania aumenta a 110, al margen de decenas de nuevos detenidos. En Gaza ya son 7.000 las víctimas mortales palestinas. Las autoridades han publicado los nombres de todos ellos después de que Joe Biden pusiera en duda esas cifras. Precisamente Estados Unidos ha atacado esta madrugada posiciones de grupos afines a Irán, en Siria. Allí hay 900 soldados junto a otros 900 que están moviendo Washington a la zona. Pablo, luego vuelvo contigo. Gracias. Hasta luego. Chao. Sobre la guerra relevante, el acuerdo al que ha llegado el Consejo Europeo. Va a pedir pausas en la guerra y la creación de corredores para que pueda entrar la ayuda humanitaria. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Han sido cinco horas de reunión en la que parecía difícil que se llegara a una conclusión, a un texto que todos aceptaran. La prioridad era garantizar la entrada de la ayuda, decía el presidente Charles Michel, por el deterioro de la situación humanitaria. El comunicado final pide que sea rápida y que no caiga en manos de los terroristas. Pero en los matices estaba el debate. Alemania quería evitar la expresión alto el fuego. A cambio, los 27 aceptan incluir la idea de celebrar una conferencia de paz que propone el presidente español en funciones, Pedro Sánchez. Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución de dos estados a Israel y a Palestina. De las noticias de la madrugada es noticia de nuevo la ciudad de Lewinston, en Estados Unidos, donde el FBI todavía busca al hombre de 40 años sospechoso del asesinato de al menos 18 personas en un doble tiroteo. Atacó primero una bolera, luego un restaurante. La policía ha entrado esta noche en su casa, pero no han encontrado nada ni a nadie. Algunos medios de Estados Unidos apuntan a que este hombre militar en la reserva fue apartado del ejército por problemas mentales al volverse contra sus compañeros. Hoy tampoco van a abrir los colegios. Aquí en España la política viene envuelta del debate sobre la gestión migratoria que ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a relacionar la reubicación de migrantes que llegan a Canarias con alertas terroristas. Incapaces de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que sin más diálogo ni más previsión se disponen a repartir a miles entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional. Le respondía el ministro en funciones escribá, le recordaba que España acogía a 200.000 ucranianos mientras ahora está reubicando a 5.000 personas migrantes. Se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto y lo estamos viendo porque empuja a Vox en algunos sitios al Partido Popular o empuja a la señora Ayuso, a sus compañeros. Y además están las negociaciones para la investidura en Barcelona y después de haberse reunido con Esquerra, Félix Bolaños lanzaba este mensaje al independentismo en una cena con la patronal catalana y ante el presidente aragunés. Hará falta valentía, hará falta responsabilidad, hará falta sensatez. Nada grande en política se hace rápido, pero les aseguro que va a merecer la pena. Será la garantía del mejor futuro para Cataluña, decía el ministro en funciones Bolaños. A quien respondía Aragonés pedía más compromiso. Compromiso de eliminación del déficit fiscal que pateix Cataluña. Compromiso por un traspaso... Compromiso, mejor financiación y el traspaso de la gestión de la red de cercanías. Es viernes, es 27 de octubre. Por la investidura vamos a seguir porque las semanas pasan, el límite se acerca y entre las presiones de Aragonés, la estrategia de investidura de Pedro Sánchez afronta el momento de lograr cerrar o no el apoyo de los independentistas. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y en este contexto, el PSOE celebra este fin de semana su comité federal donde se podrá medir algo mejor cómo se maneja la amnistía dentro del partido. La estructura ya ha explicitado antes su apoyo a Sánchez, pero algunas voces le piden ahora que haga más pedagogía con la utilidad de una posible amnistía. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Tras el fracaso de Feijó, todos los secretarios de organización del PSOE firmaron un manifiesto dando su apoyo a Sánchez para formar gobierno y ahora en la recta final de la negociación Sánchez busca exhibir el respaldo del máximo órgano de dirección del partido, que será además el que convoque la consulta a los militantes. Distintas fuentes de la Ejecutiva y de las federaciones del PSOE confían en que mañana el líder socialista dé certidumbre sobre la formación de gobierno, pero también que sea más explícito sobre las negociaciones con los independentistas. Tiene que crear el caldo de cultivo favorable, eso dice un dirigente territorial. Otro opina que tiene que hacer más pedagogía sobre la vía de la convivencia. Nadie espera que sea una reunión conflictiva. Hasta ahora el único varón socialista que ha alzado la voz contra Sánchez ha sido Emiliano García Page, que tiene previsto estar mañana en la sede de Ferraz. Dicen en la dirección que su crítica está descontada y que no tiene seguidores. Así que tendremos ocasión de ver cómo respira el Partido Socialista, pero es interesante también saber cómo lo hace el PP en las últimas horas, porque el Sercla de Economía, un foro muy influyente en Cataluña, se ha manifestado a favor de una amnistía y de hecho han pedido que sea pactada, que también el PP participe de ella. Aunque Feijó cree que fallan las circunstancias. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchos descontaban en Génova, y así lo admiten dirigentes del partido, que el Sercla terminaría apoyando la amnistía. Y también Feijó cumplía el guión rechazando la medida. No se dan las circunstancias que el Sercla de Economía impulsa, porque no estamos hablando de reconciliación, sino de transacción política, y no estamos hablando de acuerdos de Estado, sino que estamos hablando de un acuerdo contra el Estado. Pero en lo que insistía ayer Feijóes en tratar de calmar el desconcierto generado en sectores del partido por sus palabras en Barcelona sobre el respeto a Puigdemont, que ayer se transformaba en boca del líder del PP, en ese político condenado que decidirá sobre la investidura de Sánchez. Pesa sobre un orden de detención del Tribunal Supremo. Pues bien, en este momento, este político es el político que va a decidir si el señor Sánchez va a ser presidente del gobierno o no. Aún así, insistía Feijóes en que Puigdemont y el independentismo son más claros y más transparentes y más sinceros que el señor Sánchez. Díaz Ayuso evitaba criticar a su líder, aunque dejaba claro que no apuesta por normalizar las relaciones con los independentistas, algo que forma parte de la hoja de ruta de la calle Génova. Más cerca de Génova está la posición de la COE, cuyo presidente Antonio Garamendi ha cargado contra la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Ha dicho que ya vale de populismo y también ha sido muy crítico. El consejero delegado de Repsol, Josullón Imaz, amenaza con llevarse inversiones de España por el impuesto a las energéticas y apunta a Portugal. Confirmó aquí en Hoy por Hoy la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, que su intención era prorrogarlo y para el CEO de la petrolera es un impuesto ilegal, inconstitucional y discriminatorio. Repsol presentó ayer los segundos mayores beneficios de su historia a estas alturas del año, 2.785 millones. Es un 14% menos que el año pasado porque entonces el precio del petróleo estaba disparado por la guerra de Ucrania. Así que la banca y empresas energéticas presentan beneficios de récord, pero auguran y amenazan un desastre por la presión fiscal. Más datos. España ha superado por primera vez los 21,2 millones de ocupados, pero al mismo tiempo cada vez son más los que no pueden permitirse una vivienda y los círculos de empresarios tampoco apoyan una reducción de la jornada laboral. Bueno, con solo mirar a esta semana asistimos a varios datos económicos que dibujan países diferentes. La directora de Cinco Días, Amanda Mars, analiza las contradicciones de la economía y sus empresarios. Existe un fenómeno habitual a la hora de observar la marcha de la economía. El panorama general siempre se percibe mucho peor que la situación particular. Fíjense, por ejemplo, en lo que decía un barómetro del CIS el año pasado. Solo un 17% de los españoles consideraba que la situación económica del país era buena, pero cuando preguntaban por las circunstancias particulares casi un 60% decía que esa situación era buena. A los grandes empresarios españoles les ha pasado lo mismo esta semana. Los pesos pesados del PIB han celebrado magnas reuniones en pocos días en el Instituto de la Empresa Familiar en Bilbao, los directivos del CED en Granada y los popes del Gran Consumo en Zaragoza. Pues bien, más allá de críticas al gobierno, presente y futuro, el clamor es unánime. Vienen curvas en el consumo, los costes suben y los impuestos nos complican aún más la vida. Y en la misma semana hemos conocido datos llamativos. Han empezado a salir resultados trimestrales con beneficios récord en bancos del IBEX y la Agencia Tributaria ha revelado que en 2021 los grandes grupos empresarios de este país pagaron un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 5% sobre beneficios. Ya lo dicen los sociólogos, los humanos somos más severos en los juicios colectivos que en los individuales. Esta ha sido una semana difícil para la psique de los empresarios. Vamos hasta Aragón, en Radio Zaragoza, hasta Pepe Las Marías. Buenos días. Buenos días, Ángels. Y en Canarias, Andrea Expósito. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a buscar ahí en estas dos comunidades algunas noticias del ámbito local. Pepe, voy a empezar contigo porque hoy tienes tela. Sí. Creo que necesito que expliques cómo es posible que en Teruel hayan juzgado, bueno, que le hayan juzgado habrá cometido algún delito, pero es un joven que apareció desnudo y borracho en el sofá de la casa de una guardia civil. ¿Cómo llegó ahí? Sí, a ver, hay que decir que desnudo del todo no estaba porque tenía puestos los calcetines. Vale, me tranquiliza. Sí. Esto pasó en mayo del año pasado en Rubiolos de Mora, parece la típica salida nocturna que se te va un poco de las manos. El acusado tiene 21 años, estaba con varios amigos y ellos contaron en el juicio que entre otras bebidas, pues el chico se tomó seis chupitos de cazalla. El joven se tira vestido a la frente del pueblo, se quita la ropa y cuando intenta coger el coche, pues los amigos lógicamente no le dejan. Entonces se fue corriendo y acabó en el cuartel de la guardia civil de Rubielos. Se metió en el coche de uno de los agentes donde estaban las llaves de su casa y no se le ocurrió mejor idea que meterse a dormir la mona en la vivienda. Claro, hasta que llegó la guardia civil, bueno, pues allanamiento, también provocó daños en el coche y la fiscalía pide para este muchacho un año de prisión. Vale, bueno, una explicación. Vaya noche, una noche un poco loca. Sí, a mí me gusta lo de los calcetines. No, no, sí, no, es un detalle. A lo mejor le rebajan la condena por eso. 27 de octubre, Andrea, ¿y vais a celebrar ya en Santa Cruz de Tenerife la primera fiesta de los carnavales? Sí, sé que es 27 de octubre, pero es que aquí nos tomamos el carnaval muy en serio. Hoy da el pistoletazo de salida a la fiesta con más proyección de las islas, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En realidad, bueno, lo que se hace hoy, esta tarde, es presentar el cartel del carnaval del próximo año que oficialmente va a empezar en enero, pero como cualquier excusa es buena, pues ya hoy todos los carnavaleros tienen esa oportunidad perfecta para vivir un carnaval anticipado con una gran verbena en la plaza del príncipe de la capital, incluso el ayuntamiento ha animado ya a todos los asistentes a ir disfrazados. Así que sí, tenemos carnaval antes de Halloween. Cuidado con lo que beben, que igual después acaban en casa de un guardia civil. Y te decía, Pepe, que tenías tela porque luego la otra noticia que nos vas a contar es de alguien imputado, bueno, no alguien, un concejal de la localidad de Utebo, imputado por robar lubricante de una farmacia. A mí me gusta mucho decir que es que Aragón es surrealista por Buñuel. Totalmente. Bueno, pues este concejal es de un partido que ahora va a ser famoso, la Federación Independiente de Aragón. Edil sustrajo el lubricante aprovechando un momento en el que había mucha gente en la farmacia el pasado fin de semana. La dueña de la botica comprobó lo que había pasado cuando vio la grabación de la cámara de vigilancia y claro vio al concejal que entraba en el comercio, que no compraba nada y se marchaba de allí con el lubricante. La farmacéutica da la visión a la policía local de Utebo, se lo comunica a la Guardia Civil y a la Benemerita, bueno, pues le imputa este delito leve de hurto. ¿Qué dice el autor del robo? El concejal. Pues le explicó a los compañeros del periódico Aragón que se trató de un malentendido y una mala interpretación de la situación. Abro comillas. Tenerlo en la mano, el bote de lubricante, me incomodó. No supe reaccionar y enseguida fui a rectificar. Yo no acabo de entenderlo de rectificar porque el bote no lo devolvió. Se lo metió en el bolsillo. Sí, sí. Le haría falta. Claro, por lo menos se estaba disimulando. Bueno, André, polémica en las islas por la subida del precio de la mítica bebida Clipper. Sí, es que el gobierno de Canarias ha decidido subir el impuesto a las bebidas azucaradas del 3 al 7 por ciento. Es una medida que afecta a cualquier persona amante de los refrescos, pero que se prevé que afecta aún más al Clipper, porque no sé si lo conocen, pero es un refresco de origen canario y se empieza a comercializar en algunas ciudades, incluso de la península por su fama. El más famoso es el de fresa y es un vínculo histórico entre la Sociedad Canaria y el Clipper. No falta en ninguna fiesta, combinada con el ron areuca cuando salimos de fiesta en las verbenas, pero también en casa, en familia. Tiene muchísima popularidad y ahora subirá aproximadamente unos 10 céntimos, aunque no creo que esto baste solo para desvincular el Clipper de Canarias, pero sí es cierto que habrá que pagar algo más. Andrea, Pepe, gracias. Adiós, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes y la recomendación son los estrenos de cine pepablanés. Avalancha de estrenos españoles para este fin de semana en el que se clausura la semínci en Valladolid. Por allí han pasado algunas de las películas que llegan a los cines, por ejemplo, La contadura de películas, un drama sobre el poder del cine con Antonio de la Torre y Berenice Bello, ambientado en el Chile de los años 60. Mi papá se hubiera casado con ella igual, porque era misteriosa y amaba las películas como él. Y otra película española que ha tenido parada en Valladolid es Mamacruz, una película de la venezolana Patricia Ortega con Kitty Manber como una abuela que redescubre su cuerpo y la sexualidad a la vejez. ¿Y te masturbas por lo menos? Pero vamos a ver, tú estás loca. Yo solo quiero que te cuides más, mi vida. Y a cines llega también el documental de C. Tangana, esta ambición desmedida, dirigido por sus amigos y socios de la productora Little Spain, Chris Trena, Santos Bacana y Rogelio González, que nos introduce en la gira y el fracaso económico que supuso de El Madrileño. Llevo dos putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar. Y para terminar, atención a esta joya, El Chico y la Garza, película de Miyazaki, maestro de la animación japonesa sobre un adolescente en la Segunda Guerra Mundial. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.